Y por otro lado, y en el marco del 133 aniversario, el Cuerpo de Bomberos, con la intervención del Grupo de Rescate Urbano, realizó un simulacro de terremoto en el Centro Escolar Católico Morazán. Los detalles a continuación. El simulacro incluyó el rescate de una persona que tras el terremoto quedó atrapada entre los escombros. La víctima fue rescatada por los miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano, el cual se encuentra en proceso de acreditación ante las Naciones Unidas. En este 133 aniversario de la Dirección de Bomberos, hemos querido no solamente realizar actos cívicos, sino ir a la comunidad, en este caso la comunidad educativa, y poner en conocimiento todas estas capacidades que tenemos. En este momento estamos comenzando ya el simulacro y el objetivo es poner en acción la nueva unidad de rescate urbano que acabamos de certificar para poder, digamos, poner la disposición de la población salvadoreña. Además del simulacro por terremoto, se realizaron otras actividades para que los estudiantes sepan cómo reaccionar ante un incendio y además se familiarizaron con los equipos. Una demostración de incendio en cilindro de gas y cómo las personas de una manera sencilla lo pueden apagar, así como lo pueden prevenir. Y después del ejercicio con el cilindro de gas, vamos a hacer una práctica de lanzar agua a través de la máquina de escalera, más o menos a unos 15 o 20 metros de altura, pues les vamos a permitir a los niños, a los estudiantes, de que puedan abordar nuestros equipos para que tengan más acercamiento y puedan interactuar con nuestros equipos, con nuestros bomberos y que sepan que nosotros estamos al servicio de la comunidad. Estas actividades buscan fortalecer las capacidades de reacción de los docentes, alumnos y personal administrativo, además de demostrar el trabajo de los bomberos. Lo que queremos con esto, aunque está dentro del marco del aniversario, es parte de la celebración, pero es fortalecer las capacidades que pueden tener, en este caso, el sector estudiantil, ya que es un sector que por su naturaleza tiene bastante concentración de personas, ¿verdad?, de diferentes edades y debe ser una práctica recurrente este tipo de ejercicios para que los niños, los profesores, se familiaricen, qué hacer en caso de un evento adverso, que el terremoto, pues en nuestro medio es algo natural que puede pasar en cualquier momento. Es importante porque ayuda para un momento de emergencia que tengamos nuestro país de terremotos y, bueno, los niños están preparados para poder responder ante una situación de esta emergencia, después de un terremoto. Está muy buena y nos puede servir para cualquier cosa del hogar. Si agarra fuego la casa, podemos echar agua o algo. Nos sirve lo que nos han dado los consejos, las charlas, lo que nos han venido a dar. Está bueno. Con 133 años de experiencia, el Cuerpo de Bomberos demostró sus capacidades de reacción ante todo tipo de emergencias. De acuerdo con el ministro de Gobernación, hasta la fecha se han invertido más de dos millones de dólares en la adquisición de equipos y aseguró que este año se espera continuar fortaleciendo a este cuerpo de rescate.